Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer que nos acompañe el día de hoy y estar con el director del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el maestro Zoé Robledo, con quien, como él lo ha dicho, hemos estado trabajando de manera muy cercana para que estos meses que ya han sido tan complejos de atención a esta pandemia, lo hagamos de manera unida, trabajando el gobierno federal y el gobierno estatal, pensando siempre en el bienestar de las familias del Estado de México, en atender la salud de quienes lo han necesitado y en sumar esfuerzos y hacer sinergias para que juntos podamos darle una mejor atención a todas las personas que lo han requerido. Desde hace prácticamente dos meses y medio hubo un convenio en donde el Seguro Social, pues haciendo uso de toda su fortaleza, sus capacidades, puso también a disposición de todos el que cualquier persona, aún sin ser derechohabiente, pudiera recibir la atención médica en el Seguro Social y esto permitir ayudar a un mayor número de familias que han requerido atención médica durante esta pandemia. Quiero reconocer y agradecer muchísimo a todo el personal médico, a las enfermeras, a los doctores, a todo el personal de salud que ha hecho el mayor esfuerzo posible por ayudar en esta circunstancia tan compleja a nuestro Estado y a nuestro país. El día de hoy, por conducto de las enfermeras, los médicos que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias a todo el personal del Seguro Social por ese gran apoyo que le han dado a los mexiquenses, a las familias del Estado de México, además haciéndolo con un gran compromiso y pues poniendo en riesgo su vida, siempre sacrificando el mayor esfuerzo por ayudar a la salud de las familias. Muchísimas gracias a todo el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que forma parte del Estado de México y que nos ha ayudado en este proceso. Muchísimas gracias a su director porque ha sido un gran apoyo para todos y también reconocer este programa que lleva una empresa mexicana como es CEMEX a su presidente del Consejo, a Rogelio Zambrano, porque ante circunstancias difíciles en nuestro país, supieron darle la vuelta a una iniciativa para poder tener una mayor capacidad de recibir y de atender a todo el personal o a todas las familias, más bien a nivel nacional que requirieran fortalecer los espacios de salud. Esta iniciativa que además se ha explicado de manera muy clara, en donde en un tiempo récord se construye un módulo de atención a la salud en 23 días y esto nos permite ampliar la capacidad hospitalaria que hoy en día se tiene y nos da la oportunidad de estar preparados por si se requiere para atender a las familias que requieran atención médica. Gracias a CEMEX por hacer este esfuerzo aquí en el Estado de México, como lo está haciendo en otros estados del país y en especial a su presidente del Consejo, a Rogelio Zambrano, por hacerlo aquí en Tlanepantla, que estamos seguros que nos va a ayudar mucho a seguir fortaleciendo sobre todo la capacidad de lo que es el Valle de México. Y esto es parte de los esfuerzos que además se hacen para estar lo más preparados posibles para la siguiente fase a la que vamos a entrar en próximos días. Han sido meses largos, han sido meses de mucho sacrificio por parte de las familias hacer un gran esfuerzo por permanecer en casa lo más posible y estamos entrando a una etapa en donde la capacidad hospitalaria va en disminución. Yo comentaba recientemente el Valle de México las últimas dos semanas llevamos una disminución en la capacidad hospitalaria, el ritmo de contagios se ha estabilizado y esto nos permite ver con mucho ánimo que pronto podamos pasar a la siguiente fase, a una fase de reactivación, de regreso a las actividades que es fundamental para apoyar a la economía de las familias, porque por un lado ha sido un tema difícil en la parte de salud, pero ha sido un tema también muy difícil en la parte económica y este retorno de manera ordenada, de manera planeada, de manera responsable, nos permite ir avanzando hacia esa etapa. En esta fase que viene, en esta fase de preparación, estamos justamente esta semana en el Estado de México en una preparación para pasar a la siguiente fase, que esperemos sea ya en los próximos días, es muy importante seguir haciendo el mayor esfuerzo posible por cuidar de la salud, manteniendo las medidas de prevención y de sana distancia. Queremos hacer un llamado muy importante a todas las familias que en esta etapa que viene, lo más importante es que cada uno de nosotros cuidemos de nosotros mismos y la mejor manera de hacerlo es siguiendo las recomendaciones de los expertos con, yo diría, dos acciones muy fundamentales que hemos estado insistiendo y que a partir de esta etapa de regreso serán muy importantes y es el mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas, que nos va a ayudar muchísimo para que en esta etapa de regreso seguro que le hemos llamado podamos hacerlo cuidando de la salud de todos, cuidando el que haya el menor número de enfermos, protegiendo y cuidando mucho a los grupos vulnerables, a los adultos mayores y que esta etapa de reactivación nos permita hacer esto de manera muy responsable y de manera ordenada. Gracias a que contamos con un gran sistema de salud tanto a nivel federal como a nivel estatal es que podemos sentirnos con esa solidez para avanzar a la siguiente etapa y para que en próximos días pronto podamos estar pasando a la siguiente fase insisto haciendo mucho hincapié y mucho esfuerzo en que cada uno debe de hacer el mayor esfuerzo posible por cuidarse por guardar las medidas de sanidad de prevención y esto nos ayude a evitar contagios y a poder avanzar lo más pronto posible hacia adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y pues gracias nuevamente al Seguro Social por este apoyo que le da al Estado de México a los mexiquenses y a CEMEX por hacer este esfuerzo y este proyecto tan importante aquí en el Estado de México en Tlalepantla. Muchísimas gracias. 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 Gracias.